Cuando reventó el volcán, pues no sabíamos que era volcán. Si no sabíamos que nomás se había reventado así la tierra. No sabíamos que era volcán. Y fuimos a ver nosotros y dijo, hijo de la madre, estaba horrible. Como los hormigas nos dijeron que era un volcán. Recuerdo cuando fue su nacimiento. Nosotros le nombramos un nacimiento porque nació en la tierra, tierra de cultivo. El hombre que lo vio nacer de cerca era el dueño de la parcela. Andaba preparando su tierra cuando hizo la explosión. Primero el señor andaba arando y luego que se hizo una raya así. Y luego ya cuando empezó a ver que ya entonces se volvía así la tierra, mire. Que se volvía feo y que dijo, pues qué será. Cuando reventó ya el volcán grande, ay, viera nomás, qué feo estaba ya. Porque reventó pues el volcán grande y puras las piedritas, pero grande, se echaba para arriba, alto, alto. Y se iba formando el volcán, se iba formando. Luego le salió el chiquito ya. El volcán sí nos echó afuera, el chiquito, vámonos para afuera. Y se vino bravo. La gente tuvo que ser movida, tuvo que ser desplazada. Y aunque al principio no querían, porque esta tierra representaba a sus ancestros centenarios, su historia. Tuvieron que hacerlo porque finalmente la lava avanzaba y avanzaba. Destruyó muchas chozas, por supuesto que el templo no, porque es de piedra. Paricutín es un cono sinerítico formado principalmente de las cenizas. Pero las lavas fueron emitidas principalmente por el cono secundario, el cono adventicio que está junto a él, que es apichu, que significa niño en tarasco. Y a través de ese cono secundario es donde se emiten la mayor parte de estas lavas. El volcán duró nueve años trabajando. En nueve años sepultó bastante superficie, algunas 800 hectáreas, y dos pueblos, Paricutín y San Juan. Paricutín era un pueblo chico, y aquí era pueblo grande, aquí era cabecera municipal. El volcán empezó a arrojar la lava hasta como los cinco o seis meses de nacido. Cuando empezó a arrojar la lava ya Paricutín ya no estaba ahí, ya con pura arena lo había sepultado. Paricutín, el volcán total. Le decía a mi mamá, hija, yo no quiero dejar las vacas, ni los puercos, ni las gallinas. Dijo, pues ni modo, mamá. A ver, usted se va a quedar y usted se va a quedar más primero. No, vámonos, vámonos, le dije. Y ya pues nos veníamos ya para acá. Pero por allá, en la plaza, está una plazita acá, ahí se esperaba el camión. ¡Suscríbete al canal!